La compañía fue fundada por tres genetistas que pasaron 10 años desarrollando un ingrediente único por cuyo descubrimiento ganaron el premio Nobel en 1986. Fundaron BioEffet cuando descubrieron una manera de biodiseñar una réplica de EGF, una proteína humana natural en plantas de cebada. Sus productos son utilizados por más del 30% de las mujeres islandesas desde su lanzamiento en 2010. BioEffet EGF Serum con la clásica, original e innovadora fórmula BioEffet EGF. Por su gran concentración solo se necesitan de 2 a 4 gotas para obtener excelentes resultados. Su fórmula es muy pura pues solo contiene 7 ingredientes, sin conservantes ni aditivos, libre de aceites, fragancias y alcohol, es igual al genico y no testado en animales. Me encanta porque da volumen a mi piel proporcionándome una sensación de confort inmediata ya que hidrata de manera intensiva, me renueva, revitaliza y restaura mi piel. Noto como mis líneas de expresión y las arruguitas se reducen notablemente. ¿Cómo se usa? Aplicamos de 2 a 4 gotas sobre la piel limpia y seca del rostro y cuello por la noche para una penetración más efectiva y profunda. Para mejores resultados aplicamos BioEffet EGF Day Zero por la mañana. EGF Day Zero está formulado con los mismos ingredientes icónicos de la marca BioEffet pero adaptado especialmente al área delicada de los ojos. Su aplicador Roll proporciona un efecto frío que estimula la piel a la vez que la descongestiona. Sin parabenos, libre de aceites, fragancias y alcohol que lo hacen perfecto para esta zona tan sensible. Reduce las líneas finas y las arrugas y también reduce la apariencia de bolsas debajo de los ojos. Provee luminosidad y firmeza. El aplicador en forma de rolón frío reduce las ojeras y la hinchazón. ¿Cómo se usa? Presionar el dispensador situado en la base de la ampolla muy suavemente para así liberar una dosis adecuada para ambos ojos. Aplicar el rolón frío sobre la piel limpia del contorno de ojos, masajear suavemente con la yema de los dedos y esperar 5 o 10 minutos a que se absorba completamente el serum antes de aplicar protector solar, maquillaje o antes de ir a dormir. Pueden encontrar estos productos y muchos más en exclusiva en nuestras tiendas físicas Beauty The Shop y en nuestra web beautytheshop.com ¡Suscríbete al canal!